El pasado sábado se volvió a poner de manifiesto el carácter solidario de COIN. En esta ocasión se trataba de recaudar fondos para la Asociación de Fibromialgia de COIN. Al igual que hiciera el pasado año, Manolo Ballesteros y un grupo de amigos con la Asociación de Amigos Especiales, se preparó una jornada con espectáculo, música y buen ambiente para que las más de 260 personas que han asistido este año disfrutaran del evento. Agradecer de nuevo al pueblo de COIN. Hemos batido este año 30 o 40 comensales más. Y es que no hay más espacio aquí, pero nos tenemos que conformar con lo que tenemos. Y de nuevo, la gente muy solidaria y muy desprendida. ¿Cuánto más o menos se va a recaudar para la Asociación de Fibromialgia? Pues cubriendo los gastos que tenemos de restaurantes y algunos chavales que vienen de fuera que hay que pagarles la actuación, pues sobre 3.500 euros. Desde la Asociación están encantados con la respuesta de la ciudadanía, ya que se ha superado la asistencia del pasado año. Una recaudación que facilitará que los miembros de este colectivo puedan seguir con las diferentes terapias que necesitan para afrontar lo mejor posible esta enfermedad. Estamos muy agradecidos a todo el pueblo y no solamente de COIN, porque aquí hay personas de Málaga, de Torremolino, de Cártama. Nos han respondido estupendamente. Le damos las gracias al pueblo, a Manolo que nos ha organizado esto, y luego todos los comerciantes de COIN, empresas de COIN, que nos han ayudado un montón. Nosotros solamente tenemos el dinero, por ejemplo, esto que nos van a donar hoy. Luego lo que recogemos nosotros son los rastrillos de Navidad y de la fiesta de la naranja y la cuota de socios que pagamos. Y eso necesitamos para nuestros masajes, para nuestro oficio, para, en fin, para todo. A esta cita solidaria acudieron también otros colectivos y asociaciones de la localidad que no dudaron en poner su granito de arena. Algo por lo que desde el Ayuntamiento de COIN se sienten realmente orgullosos, ya que eventos como este demuestra el carácter solidario de los vecinos del municipio. Agradecer sobre todo a Manolo Ballesteros y a su grupo de amigos que cada año organizan un almuerzo benéfico y en este caso es a la Asociación de Fibromialgia de COIN. El año pasado estuvimos aquí en el mismo lugar con amigos especiales y sobre todo agradecerles esa involucración, esa participación que tienen y esa colaboración desinteresada para, de esta forma, coger y recaudar fondos para esta asociación y en este caso Fibromialgia.